Amigos, estamos de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 24 minutos. Nuestro invitado al día de hoy, le damos la bienvenida y los buenos días. El diputado Ramón Lobo, es economista, integra la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, buenos días, Venezuela. ¡Hola, hola, Venezuela! Hola, hola, Venezuela. Un saludo con mucha estima y cariño. Eso. Aquí a la orden para conversar con ustedes. El embajador, el embajador de la Azulita en Caracas. Así es. ¿Municipio Andrés Bello? ¿Municipio Andrés Bello? ¿Municipio Andrés Bello? ¿Municipio Andrés Bello? ¿Méria? Estado Mérida. Hermosa tierra. Es como una segunda parte de una conversación que nosotros estuvimos en buena oportunidad con el diputado Ramón Lobo, justamente del impuesto a las grandes transacciones financieras, que entró en vigencia el lunes 28 de marzo, que bueno, ha generado dudas, inquietud, polémica, hay como diferentes puntos de vista, y queremos hoy aclarar las dudas de ustedes, y bueno, quizás recordar o ubicarlos en contexto del por qué se crea esta ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, diputado. Lo conversábamos en su momento, cuando se estaba haciendo la discusión para que entrara en plenaria, en segunda oportunidad a nivel de la Asamblea Nacional, y en ese momento indicábamos nosotros que esta reforma que se hizo, que hoy es ley, a las grandes transacciones financieras, tenía por objetivo homologar la utilización de la divisa con respecto al Bolívar, porque en el año 2015 se aprobó la ley, el decreto con rango, valor y fuerza de ley a las grandes transacciones financieras, y ahí se establecía una alicuota inicial que arrancó por el 0,75% y hoy está en el 2% a las operaciones que se daban dentro del sistema financiero nacional. Se pechaba en un 2%. La realidad económica venezolana, producto de todo ese ataque sistemático a la economía que generó todo un proceso inflacionario que hemos logrado ir controlando, que no es suficiente, pero hay un avance importante, se generó la utilización de la divisa en la economía nacional, y eso sucede en toda economía inflacionaria, donde la sociedad busca la manera de garantizar el poder adquisitivo de una moneda, de sus ingresos, a través de refugiarse en una moneda dura, en una divisa. Cuando hablamos de divisa entendemos una moneda extranjera de libre convertibilidad, podemos hablar de yuan, podemos hablar de dólar, podemos hablar de euros. Y hacia ahí estaba orientado, porque se estaba pechando la utilización del bolívar, pero no la utilización de la divisa, y eso da una desventaja para el uso de nuestra moneda nacional, y por eso que el objetivo central tiene que ver con fortalecer la utilización del bolívar en la economía. Ahora, se entiende que solamente cuando se habla de divisa, muchas veces se entiende que es el euro, moneda europea, y el dólar, moneda americana. Sin embargo, hay estados, por ejemplo, Estado Barinas, Mérida, Mérida mismo, Táchira, Estado Apure, por allá por la frontera, parte de Guadalito, utiliza mucho el peso. Esta ley también tiene que buscar, pechar esta moneda. Sí, es una moneda extranjera, ¿verdad? Es una moneda extranjera. Es una moneda extranjera y también... El peso colombiano. Así lo define, lo establece la ley. Ahí es importante, entonces, destacar el por qué se implementó esta reforma. Vuelvo a destacarlo, fortalecer el uso del bolívar. En segundo término, a mi entender, como lo he dicho en distintos espacios, también nos va a permitir incrementar la oferta de divisas dentro del mercado cambiario, que por consiguiente, si hay una mayor cantidad de moneda que se coloca para la demanda, debe ayudar a estabilizar el precio en la tasa de cambio. Y en tercer término, también tiene una finalidad fiscalista. Va a permitir al Estado venezolano obtener mayores ingresos. Aquí no se modificó en ningún momento la licuota en Bolívar. Yo lo vuelvo a destacar, es 2%. Se modificó en dos vertientes. La utilización de la divisa dentro del sistema financiero nacional. Lo conversábamos en ese momento. Si Pedro Yajure tiene una cuenta en divisas en un banco, Banco A, Daí Rara, tiene una cuenta de divisas en ese mismo Banco A, porque no está permitida todavía la transferencia interbancaria de divisas dentro del sistema financiero nacional. Si usted le transfiere en divisas, a Daí Rara, por decir algo, 100 euros, se va a cobrar un 3%. ¿En el mismo banco? En el mismo banco. O sea, entra en ese encuesto. Entra en ese. Eso es lo que corresponde a la utilización del sistema financiero. Si Pedro Yajure va a hacer grandes transferencias, montos importantes en divisas, Pedro Yajure va a evaluar, y va a decir, no, yo prefiero ir al mercado cambiario, dentro del mismo banco, en las mesas de cambio, coloco, oferto estas divisas, recibo bolívares, y pago en esa moneda. Ok, esto con respecto a transacciones bancarias, pero cuando ese usuario, usuaria va a un establecimiento normal a realizar una compra, ¿cómo saber cuál es el establecimiento que debe cobrar ese impuesto al pagar? Voy para allá de ahí. Esa es la inquietud que tiene desde que llegué, me dijo algo de eso, ¿verdad? Pero tenemos que ver las dos vertientes que tiene. Pero también a todas aquellas criptomonedas, criptoactivos distintos al Petro. Eso es algo que ya se colocó en la ley, que se va a ir implementando en función de que se vaya logrando también tejer todo el ecosistema. Y la segunda modificación que se hizo en esa ley, este es el artículo 4, numeral 5, del que estamos hablando, las operaciones dentro del sistema financiero nacional, sin intervención de corresponsales extranjeros. Y el 4.6, o mejor dicho, el artículo 4, numeral 6, tiene que ver con las operaciones que se dan sin la intermediación financiera. Es decir, cuando uno va y paga en un comercio en divisas. Ahí, si quien está recibiendo el pago es un contribuyente especial, o lo que llamamos sujeto pasivo especial, tal como lo define la ley, se debe cancelar el 3%. Eso lo dijimos de una forma muy clara y precisa en la entrevista pasada, y han sido los elementos que nosotros hemos considerado. Pedro Yajure va a determinado comercio, va a cancelar en divisas, utiliza 100 dólares para pagar. Eso es mucho. Bueno, vamos a ponerle un dólar, pues. Ok. Un dólar, va a pagar con un dólar, y es contribuyente especial donde va a adquirir el producto que a bien considere, no vamos a hablar cuál es el tipo de producto, Pedro. Él debe pagar un 3%. Y el contribuyente especial está en la obligación de reflejar en su factura ese 3%. Todo aquel amigo, amiga, que me va a estar escuchando, si no le da una factura formal y no le está reflejando, el 3% no tiene por qué pagarla. Lo que significa que ese comercio o no es contribuyente especial o sencillamente tiene la mala intención de no retribuir al Estado. Hay debería concentrar en juego los operativos del CENIAP para poner orden allí en cuanto a la... No, y exigir la factura quien realiza la compra. La factura por parte de los comerciantes que muchas veces en la actualidad hasta el viernes se negaba. Claro, porque si no emite la factura donde aparece ese porcentaje no está obligado a pagar. No está obligado a cancelar. No está obligado a cancelar. Tampoco se tienen que subir los precios motivados a eso. Uno ha visto en los últimos días una serie de consideraciones tal como se hizo en su momento cuando estábamos en la discusión pero particularmente entre el lunes y martes bueno, toda una serie de elementos que traen a la opinión pública que no tienen que ver. Muchas veces uno ve que lo que se busca es generar una situación de incertidumbre y de angustia. Yo lo decía entre telones antes de comenzar el programa. Lo mismo sucedió cuando hablamos de la reexpresión monetaria el año pasado. Que no íbamos a poder que era muy poco tiempo que el pueblo no iba a entender y la reexpresión monetaria que se hizo en el año 2021 ¿verdad? Tuvo menos tiempo para su aplicación que la reconversión monetaria que habíamos hecho anteriormente y el pueblo asimiló la operatividad de manera inmediata. Lo mismo va a suceder con esto porque ya tenemos experiencias con otros impuestos que lo que tiene que estar es reflejado en la factura y es sobre las divisas. Si una persona va a un comercio y paga una parte en bolívares y otra parte en divisas porque se puede presentar bueno, el impuesto va a ser sobre la parte de divisas no sobre la parte en bolívares. Ahí es donde se presenta tal vez no confusiones sino que algunas veces se trata de generar confusión. Bueno, y estamos para eso en lo que esté a nuestro alcance. Ahora, hay una cadena reconocida de comida rápida que además emitió un comunicado indicando que no iba a recibir divisas en efectivo motivado al impuesto. ¿Tiene algún propósito? Pues llama la atención porque no es una farmacia pequeña tampoco no es un comercio al detar es una cadena es una franquicia es el nombre que se utiliza para este tipo de negocio donde manifiesta que hasta tanto no se aclare que eso está bien claro es más el CENIAC sacó la semana pasada en la provincia número 13 donde declaraba como agentes de percepción a los sujetos pasivos especiales ¿qué significa eso? que los que tienen la figura de contribuyentes especiales pasan a cobrar el impuesto para luego enterárselo al Estado antes de entrar en vigencia esta reforma los agentes de percepción solamente eran las instituciones bancarias no, ahora se agrega a las instituciones bancarias todos aquellos comercios empresas que tengan este calificativo particularmente llama la atención porque es una empresa con una alta capacidad con profesionales personal staff de asesores que rápidamente pueden ponerse al tanto con solamente leer la provincia número 13 y la ley que nosotros aprobamos ahora con relación a la compra y al reflejo que va a tener la factura del IVA también debería si es cancelada con divisas debería aparecer reflejado los dos impuestos no, claro por supuesto esto es un impuesto con un nivel que yo logro comprender para no involucrar a la autoridad tributaria que puede ser de carácter temporal pero usted sigue pagando usted sigue pagando el impuesto del IVA del IVA pero quien pague en divisas debe cancelar un 3% sobre el importe que está siendo efectivo en divisas 100 bolívares una compra de 100 dólares se le establece el cálculo en bolívares del 16% del IVA pero también se le establece el cálculo en divisas sobre el monto de los 100 si la persona pagara 50 en bolívares y 50 en euros o en dólares como lo dije anteriormente o en peso o en peso o en peso colombiano diríamos sobre los 50 se va a calcular el 16 y luego el 3 a ese porcentaje de igual manera yo vuelvo a recordarlo hoy porque también vi por ahí algunas consideraciones algunos si ya lo hacen con más precisión otros todavía tienen algún nivel de confusión no sé si es voluntaria pero en la actualidad y lo dije en su momento acá existe mucho tipo de cuentas en la banca instrumentos que se crearon que se crean bajo divisas pero se utiliza en el sistema nacional en bolívares a la gente le entera una tarjeta aperturamos en el banco venezuela por decir algo vamos a nombrar algunas instituciones venezolanas una cuenta de 50 dólares te dan una tarjeta y usted con esa tarjeta paga en el comercio eso no está involucrado dentro del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras porque es una operación cambiaria porque a veces se quiere hacer ver de esa manera no eso está exento artículo número 8 numeral 4 si no me falla la memoria en este momento diputado 7 de la mañana 37 minutos tenemos que hacer el corte a esta hora hay un montón de preguntas a través de las redes sociales y en la media lo posible queremos responder algunas para aclarar en línea genétrica las dudas que existen con respecto al tema del impuesto a las grandes transacciones financieras es el diputado Ramón Lobo quien es economista integra la comisión permanente economía finanzas y desarrollo nacional continuará con nosotros luego de la pausa yo quisiera agregar que debería ampliar un poquito cuál es el espíritu de esta ley vamos con un tema musical a esta hora de la mañana vamos con Mura cuando nadie me ve Mura hola 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 venezuela saludo a la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire antes de iniciar esta segunda parte con nuestro invitado diputado Ramón Lobo quiero enviarle un saludo a Eneida Alaya que está en sintonía del programa y también hay que invitar a la gente a las fiestas patronales en San Francisco de Macaira en el estado huarico primero y dos de abril fiestas patronales nos invitaron nos invitaron nos invitaron saludo a la gente de San Francisco de Macaira no nos tiene la oportunidad me dieron que Yajur estuvo en el Orsa europeando enseñando allá a bailar le preguntaba el espíritu el propósito de esta ley la ley de grandes transacciones financieras la reforma que se hizo como lo dije en el segmento anterior tiene por objetivo fortalecer el uso de la moneda nacional en ningún momento y vuelvo a destacarlo se modificó la licuota por la utilización de los bolívares se incorporó la utilización de los dólares quien no quiera o los euros quien no quiera vamos a llamarlo de alguna manera cancelar este impuesto lo que tiene que hacer es una operación cambiaria en una institución financiera convertir en bolívares y luego hacer el pago a través de la moneda local fíjense quiero por acá ir leyendo preguntas consultas de ustedes a través de las redes para que vaya aclarando el diputado Ramón Lobo por acá nos dice Fernando López porque es decir grandes transacciones financieras a partir de que monto se paga ese impuesto no, eso de acuerdo a la calificación de quien está atendiendo al consumidor que sea un sujeto pasivo especial si es en divisa vamos a destacarlo nuevamente si la operación es en divisa eso lo define la autoridad tributaria quien tiene esa calificación pero en este momento todo el que utilice que paguen divisas en cualquier establecimiento en divisas en efectivo que tenga la calificación de sujeto pasivo especial ahora eso no provocaría la evasión por ejemplo un comerciante como son tan vivos aquí que no se le aplica la ley de repente dice bueno un producto que vale 90 bueno 50 ¿cuánto sale eso? 100 pero me pago en factura para que no te cobran tú sabes que es la trampa criolla si se aplica la ley Pedro yo vuelvo a destacarlo para cancelar este impuesto tiene que estar reflejado en la factura bien sea a través de las máquinas fiscalizadoras que están en un proceso de ajustes y si él de incorporarle este nuevo ítem o bien sea a través de una factura manual renumerada con las condiciones que establece la autoridad tributaria si está reflejado allí lo cancelas si estás haciendo el pago en divisas si no no estás obligado estás obligado porque no se refleja y si no va a actuar como agente de percepción ese comerciante o esa persona probablemente se pueda quedar con ese prestado ¿no estás en crédito o no estás en entrega? no, no tiene que ser factura bien sea por la máquina fiscalizadora que vuelvo a destacar que hay un proceso de ajuste para incorporarle este nuevo tributo están las compañías que suministran las máquinas en esta fase y esto lo comparo con lo que dije anteriormente la represión monetaria que se generó toda una campaña previa para decir que no íbamos a poder y rápidamente el pueblo asimiló la operatividad que era sustraerle eliminar 6-0 era como un poco más complicado ahorita no porque ya cuando se implementó el IVA era reflejado en la factura lo mismo está sucediendo ahorita vuelvo a destacarlo con el pago en divisas si por acá hay una pregunta usted ya lo había aclarado pero como la vuelven la acaban de formular ahorita probablemente sintonizó tarde y eso permite también aclarar a otras personas dice acá consultale al diputado si yo compro o sea si compro divisas y las deposito en una cuenta custodia en moneda extranjera aplica el 3% cuando va a pagar si tú pagas en bolívares no si pagas con la tarjeta claro pero que la operación se concreta en bolívares no fue lo que dije anteriormente con el uso de la tarjeta de débito que están amparados bajo una cuenta en divisas que se tiene en la institución bancaria hay ahí una operación cambiaria tú tienes divisas y luego cuando vas al comercio pagas en bolívares eso está exento eso va a permitir que quienes tengan cuentas en divisas en los diversos entidades bancarias públicas y privadas en el país puedan hacer utilidades de esta sí utilizar eso se está utilizando actualmente ahorita en un punto lo que va a permitir también es como lo dije anteriormente si la persona no quiere cancelar ese 3% bueno tiene la opción de ir a una mesa de cambio vender su divisa porque es importante señalar que no está prohibido la utilización de las divisas ni de euros ni de dólares ni de pesos ni de yuan si fuese el caso no está prohibido lo que estamos incorporando un pago de un tributo por la circulación del mismo en la economía nacional tal como sucede a nivel de las transferencias bancarias con los bolívares el cambio acá se presenta y es lo que estamos conversando y genera una mayor inquietud es la operatividad a nivel del comercio y lo que se busca es que se utilice más el bolívar digital y que se pueden utilizar los instrumentos financieros que se tengan para que se pueda pagar en bolívares ahora hay otra pregunta que está relacionada también con el pago de tarjetas pero cuando el usuario paga con una tarjeta internacional en ese punto de venta ¿se cobra ese 3%? si el comercio el sujeto pasivo especial le cobra en divisa y lo refleja allí sí correspondería si es de divisa a divisa de divisa a divisa de divisa a divisa si es el caso anterior era de divisa a bolívares ok los que utilizan porque fíjate se puede presentar que voy a un comercio tengo la cuenta en divisas y ese comercio le voy a pagar en divisa y él recibe en su cuenta en divisa ahí lo pago ahí lo pago hay que pagar a un seller por decirle no lo pasa que sobre ellos no tenemos nosotros no lo tenemos recordemos que lo decía es el sistema financiero nacional sin la intervención de corresponsalía extranjera porque no vamos a tener nosotros el mecanismo de cómo controlarlo claro por acá tenemos otra pero eso sería una forma de evadir son mecanismos de pagos que han surgido ¿verdad? sobre el cual ni el estado venezolano ni otros estados tienen la posibilidad de controlarlos eso como se presenta con las cadenas blockchain ahora en el caso nosotros leíamos un comunicado por allí de consecomercio que decía que no estaban preparados la mayoría de los establecimientos o cadenas de establecimientos para cobrar el impuesto y ellos pedían prórroga para poder ajustarse al cobro de ese impuesto bueno eso corresponde a la autoridad tributaria determinar eso entendemos que puedan presentarse dificultades en estas primeras de cambio pero eso no es para generar una desvirtuación como hemos podido apreciar con algunos voceros que no están de acuerdo el consecomercio manifiesta esa inquietud y es una evaluación que hará el ejecutivo no corresponde a esta persona emitir alguna opinión en torno a eso yo lo que puedo señalar es que la ley se discutió se hizo de carácter público se aprobó la superintendencia sacó una providencia administrativa la número 13 donde ya catalogaba a los agentes de perfección a los sujetos pasivos especiales y ahí señalaba la utilización de otros instrumentos que anteriormente se aprobaron cuando surgió el impuesto solamente en Bolívares y ya le determinaba al comercio cómo operar porque eso no es una gran complejidad ¿qué hace el comerciante? refleja la factura con su calificativo como agente de perfección le cobra al consumidor y a los 15 días tiene que entregarle eso al Estado y de acuerdo al calendario que también tiene establecido el señal eso ya lo hacen ellos con el IVA es la misma operatividad ahora diputado ¿hay un margen de tiempo para que la gente se acople se adapte a este nuevo sistema? sí eso va a ser rápido que la gente asume la funcionabilidad porque yo lo vuelvo a destacar y el caso más típico son los procesos de reconversión monetaria que nosotros hicimos en el año 2018 y después el año pasado y fue rápido que la gente adaptó entendió y comprendió a veces menospreciamos la capacidad del pueblo para entender las cosas para adaptarse fíjense por acá dice ¿cómo pagamos un 3% en divisas si nunca hay cambio en monedas en divisas? la excusa del comerciante es que no tiene cambio redondeará el vuelto y siempre gana el comerciante y pierde el contribuyente no bueno eso es parte de las cosas que se va a ir ajustando pero recuerda que también existe la posibilidad de en esos casos de trabajar con los bolívares miren tenemos ya que 7.54 ibas a consultar algo ya juré 7.54 minutos de la mañana tenemos ya que despedir esta conversación quiero de su parte con esta despedida además bueno un mensaje y quizás un poco reflexión de este impuesto y de lo que además la tarea que toca ahora con la asamblea nacional en materia económica en primera instancia volver a destacar el espíritu de la ley fomentar la utilización del bolívar hemos logrado estabilizar la tasa de cambio esto van a ser elementos que también van a aportar lejos de algunas consideraciones que he visto que dice lo contrario no tiene que por qué generar algún elemento inflacionario en ninguna circunstancia para usted cancelarlo tiene que estar reflejado en la factura si no está reflejado no tiene por qué cancelarlo y es por la parte que tú haces sobre el importe que pagas en divisas la utilización de estas tarjetas de débito que están expresadas en dólares bolívares o en euros pero que se utiliza el pago en bolívares eso está exento en ningún momento pueden decirle que le van a recargar un 3% por esa consideración entendemos que se implementó a partir del lunes genera la operatividad nos va a llevar unos días los comerciantes tienen que ajustar sus máquinas fiscales ya algunos lo tienen ya salen reflejados otros tal vez han estado un poco más lento si la factura no se genera por la máquina fiscalizadora lo pueden hacer de manera de forma manual de forma manual con las facturas que cumple con las prerrogativas que tiene establecido el CENIA y por supuesto la autoridad tributaria toda la infraestructura estará en un proceso de supervisión para efecto de que se cumpla tal como está establecido por cierto vamos a dejar la invitación abierta para algún representante del CENIA que venga al programa para que explique eso concerniente a este impuesto gracias por acompañarnos diputado el diputado Ramón Lobo compartiendo esta mañana en el programa al aire y nos despedimos en nombre de todo el equipo la cita mañana a las 7 en punto a través de la señal de venezolana de televisión hasta pronto feliz día venezuela nos vemos nos escuchamos mañana nuevamente pero a partir de las 4 de la tarde de hoy vamos a estar en el programa que pena con la visita a través del circuito Radio Miraflores nos esperamos